Quiero dejar algo en claro, terminemos con el mito de que sin bellos públicos el amigo se vuelve más grande. Capaz que visto desde arriba, pareciera como que unos milímetros aumentan, no lo sé, a mí no me pasa, no me falta, no lo tengo. Pero, ¿saben una cosa? No es más que una ilusión óptica. Si la madre natura no les dio el beneficio de tener un miembro bien dotado, sacarse todos los pendejos no los va a ayudar. Y a nosotras, queridos de mi alma, lo que nos parece un chisito, nos parece un chisito con o sin pelambre.